Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días con todos ustedes. Estamos iniciando un nuevo mes y esto es el primer pedido que les voy a estar mostrando. Entonces chicos, son unas prendas de ropa que estarán viendo enseguida. Son tres en total de la marca Jolie. Aquí tengo dos prendas que pedí de la sección de Owlette, de las ofertas, que son estas dos de aquí. Y también este vestido de aquí que les voy a estar mostrando. Y voy a empezar chicos entonces con el vestido. Es un vestido Kerry en una talla small. Este vestido es de la campaña 8. Es en un color rojo. El material es una licra texturizada. Y mírenle el detalle del cuello. Es en un color blanco y trae aquí este detallito de perlas. Son perlas plateadas y blancas. Está súper lindo este detallito de las perlas aquí. Está divino. Y en la parte de atrás chicos, mírenle. Tiene dos botones aquí. Y trae aquí esta abertura. Es manga corta. Y está súper lindo. Voy con las prendas de Owlette, de ofertas. Y me voy con esta chaqueta. Es una chaqueta Jordania. Este chicos creo que hace unas dos o tres campañas atrás. Salió en ofertas igual. Y la pedía entonces esta ayuda se las mostré en un haul anterior. Te las voy a volver a mostrar. Este material chicos está hermoso. Es en un color azul eléctrico. Miren, miren. Esta es una talla M. No sé si ya se las dije. Es una talla M. Es así chicos. Entonces esta va abiertita. Va como abiertita porque no trae botones ni nada para cerrar aquí adelante. Te la puedes poner con un vestido o de pronto con un pantalón formal. Se ve súper elegante esta chaqueta de aquí. Y el material como les digo chicos me encanta. Y la última prenda que les voy a estar mostrando por hoy es un pantalón ámbar en una talla M. Este es en un color blanco. Igual es de la sección de Owlette. Y es este chicos. Miren. Está hermoso. En el catálogo dice blanco. Pero este chicos no es un blanco. Es como un beige. Como un ibori más o menos. No es blanco el pantalón. Ok. Trae este detalle de bordados aquí en color celeste. Unas flores. Está lindísimo este bordado. Aquí adelante chicos no son bolsillos de verdad. Solo es el detallito. Así es como se lo ve entonces por delante. Y en la parte de atrás. Ahí chicos. Este trae dos botones aquí adelante. Por acá tengo otro paquete. Esto es de CX Sports. Así que ya les voy a mostrar también. Es un conjunto deportivo. Y chicos. Entonces el paquete es este de aquí. Lo voy a abrir. Y aquí está chicos el conjunto. Siempre lo digo y se los repito. La calidad de las prendas de CX Sports me encanta. Este de aquí es un flesé. Este es un conjunto de mujer. En una talla medium. Este es un conjunto de cira. Es en un color azul marino. Y trae combinaciones con plomo y rojo. Color rojo. Sigo mostrando. Este sería el buzo. Trae aquí unas letras en color blanco en la manga. Que dice Iron. En las dos mangas trae ese estampado. Miren como es el cuello. Es en esta forma así. Así se vería en la parte de adelante. Y en la parte de atrás es totalmente en azul. Ahora tengo aquí el pantalón. Que es este de aquí. Es en color azul marino al igual que el buzo. Y trae en el costado esta franja en plomo. Este trae bolsillos en ambos costados. Y eso todo es chicos. Lo que tenía en este pedido de CX Sports. Chicos quiero mostrarles estos zapatos que me acaban de llegar. Son de Jolie. Y son estos tacones de aquí. Miren chicos que lindos se ven. Son en un color negro. Y trae los apliques de las hebillas en un tono dorado. Están súper lindos. Miren ahí el detalle del piso como es. Y por acá les muestro el otro. Estos de aquí chicos son una talla 36. Ahorita les traigo dos cartones que me han llegado. Y los voy a estar abriendo para mostrarles qué es lo que tengo. El primero es este de aquí chicos. Es un cartón pequeño nomás. Es de Oriflame. Ahorita lo abro y les muestro qué es lo que me llega. Esta vez no mandé a pedir muchas cosas. Así que es un cartón pequeño nomás. Así es como llega. Con este papel igual que el anterior. Para que no se golpeen los productos que vienen dentro. Por acá están facturas. Y aquí está entonces lo que pedí. Pedí este set de aquí. Esta de aquí es una cremita hidratante. Este de acá es un tónico. Y este es una limpiadora facial. Mandé a ver estos discos de algodón. Para desmaquillarme. Y tengo estos jabones de aquí. Son estos chicos de aquí. Tengo seis jabones de estos. Y pedí, mandé a pedir también unas muestritas de un perfume. El perfume que mandé a pedir se llama Eclat Mon. Eclat Mon dice aquí. Vienen así en este cartoncito. En el cartoncito vienen tres mostradores de un mililitro cada uno. A ver, dice Eclat Mon Perfume. Ese es el perfume. Vamos a destaparlo para oler que tal. Está rico. Está rico este perfume. Me gustó. Es un color como suavito. Es entre dulcecito y floral. Está súper, súper rico. Y eso chicos es todo lo que tengo en el cartón de Oriflame. Y ahora continúo chicos. Este de acá. Este sí está un poco pesado. Este es de Ideas de Hogar. Aquí lo primero que tengo es esto de aquí. Que era, si no me equivoco, una libretita. Miren esta libretita. Tiene aquí como esta tirita. Como para colgarla y llevarla como tipo carterita. Está muy, muy linda. Y trae aquí chicos un imán que se pega con la tapa de acá. Se pega. Y entonces con la tirita que trae aquí la puedes cargar así como una carterita. Está muy, muy linda esta. Por acá tengo un set escolar. Esto tuvo que haber llegado por regalo de algo. Por acá tengo, no tengo idea de qué es esto. Pero yo supongo que debe ser algún regalo, algún obsequio por la compra de algo también. Está todo en inglés. Entonces no entiendo qué es esta cosa de aquí. Pero basándome en las imágenes parece que es como un florerito. Como un florerito de plástico que se puede doblar. Y, ok, entonces sí. Basándome en los dibujos yo diría que es un florero entonces. Porque la verdad es que dice foldable easy storage durable. La verdad es que no entiendo nada. Está todo, todo en inglés. Lo tengo, tengo. Ok, este es un termo biberón. Viene así. Le sacamos la funda. Es en color verde. Trae dos orejitas en los lados. Y miren chicos, la formita de la tapa. Trae como si fuese en la manera de ojitos aquí en la tapa. Trae una tirita para poderlo colgar. Ahora lo abrimos. Y vean, trae ahí el chupón. Porque es un termo biberón, como se los dije. Trae aquí la tapita de seguridad. Y por dentro, vean chicos, es un termo. Entonces esto mantiene la calor. Por acá tengo un cartón. Y esta, ok, este es un Pyrex. Un Pyrex con tapa. De la marca Home Life. Dice aquí, cacerola para horno con tapa de 1.5 litros. Y viene chicos de esta manera. Esta es la tapa. Está pesada chicos, está pesada. Ok, trae esto para protección. Y este sería el Pyrex. Trae dos orejitas aquí, es cuadrado. Y con su tapita quedaría así. Ahí le vamos a colocar la tapa. Y así es como quedaría nuestro Pyrex. Está muy, muy lindo. Aquí tengo, ok, este es un set de lápices de colores. Esta cajita chicos me gusta porque, escúchenla. Es metálica, es metálica. Vienen 24 lápices hechos en madera de cedro. Y al momento de abrirlos chicos, así es como llegan. Todos estos lápices de aquí. Ahí decía que son 24 hechos en madera de cedro. El material del, súper, súper suavito esta madera. Me gustó este material. Ok, algo más que tengo por aquí. Y es, esta alfombra chicos. Es una alfombra afilpada. En un color gris. Bueno, es negro y tiende a gris. Ahí véanle chicos. Está súper suavita. Súper, súper suavita. Es esta entonces chicos. Esta es la alfombra. Y por último chicos, aquí tengo unas sábanas. Estas son de dos plazas. Dice, sábana de fino acabado. Juego completo para la cama. Confeccionadas con el mejor ramante nacional. Para exportación, sábanas de dos plazas. Estas sábanas, si tú las pides, te puede llegar cualquier diseño. Entonces, eso tienes que tener pendiente. Te puede llegar cualquier diseño si tú pides estas sábanas. Llegó este diseño de aquí. Que trae combinaciones de verde, turquesa. Parece que son unas flores, unas plantas, algo así. Y eso chicos, fue todo lo que tenía para mostrarles en este día. Y ahí está chicos, el cartón. Ahorita voy con la tijera a abrir. Todo lo que está aquí es un pedido que hizo mi hermana. Igual chicos, yo ya les estoy dejando los precios en pantalla. El precio que van a estar viendo en pantalla es el precio que aparece en el catálogo. Pero en la descripción del video ya podrán ver el precio que pueden ustedes comprarlo también como empresarios. Ok, este es un arbolito de Navidad. Es como para ponerlo en un escritorio o en una mesita porque es pequeñito. Me lo imaginaba más pequeñito. Si ha sido un poquito más grande de lo que me imaginaba. Vienen aquí las patitas para poder armarlo. Miren ahí, ahí chicos, miren ya quedó armado. Así es como más o menos quedaría. Aquí faltaría, bueno, arreglarle un poquito lo que son las ramitas. Pero más o menos así es como quedaría este arbolito. Ahí están las tres patitas que le pusimos porque venía para poderlo armar. Este, ya van a estar viendo el precio en la pantalla. Pero si no me equivoco, creo que estaba a 3.99. O sea, prácticamente 4 dólares en precio del catálogo. Pero igual les repito, si quieren ustedes saber cuál es el precio que les saldría al inscribirse como empresarios. Igual en la caja de descripción les dejo todos los productos con el precio de empresarios. Ahora, acá viene la funda con las demás cosas. Vamos a desatar esta funda. Ok, ahí chicos ya desamarré la funda. Vamos sacando las cosas adentro. Esta, ok, esta es para decorar pasteles. Es como, ahí ven, para ponerle dentro como que la crema y todo eso para decoración. A ver, por acá tengo, ok, este portacubiertos de aquí. Es en color rojo. Ahora, algo más que mandó a pedir mi hermana fue, ok, esta puretera de aquí. Que es elaborada en acero. Y por último. Ok. Lo más importante creo yo de este pedido que esperaba mi hermana, esto de aquí. Unos moldes para hacer pastel. Ok, los voy a poner por aquí a ustedes. Y voy a abrir la caja. Miren, aquí están ya los moldes como pueden ver. Viene este de aquí que es en forma de corazón. Viene este de acá que es redondo. Este sería el mediano, es redondo. Y el más grande de todos. Este de aquí que es cuadrado. Lo que le gustó a mi hermana de estos moldes es que se pueden desmontar aquí. Para el momento de que ya esté el pastel, pues únicamente le sacas esto. Que no sé cómo se saca. No sé cómo va esto, pero se puede sacar. Allá, esto va. Allá, listo. Miren, estos son desmontables. Eso fue lo que le gustó a mi hermana. De que sean desmontables. Entonces es súper, como que más fácil al momento de que ya esté el pastel, poderlo sacar del molde. Es mucho más fácil con estos moldes así. Acá está también el de corazón. Entonces, igual. Entonces vendría así. Y esto se puede... Ok, a ver, déjenme ver cómo es que es esto. Listo. Entonces esto, ven ahí. Esto se puede desmontar. Eso es lo que le gustó a mi hermana. Y entonces aquí ya quedaría lo que sería el pastel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!